lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 28 de agosto libro de jeremías capítulo 13 la señal del cinto podrido así me dijo jehová ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua y compré el cinto conforme a la palabra de jehová y lo puse sobre mis lomos vino a mí segunda vez palabra de jehová diciendo toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña fui pues y lo escondí junto al éufrates como jehová me mandó y sucedió que después de muchos días me dijo jehová levántate y vete al éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá entonces fui al éufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa era bueno y vino a mí palabra de jehová diciendo así ha dicho jehová así haré podrir la soberbia de judá y la mucha soberbia de jerusalén este pueblo malo que no quiero oír mis palabras que anda en las imaginaciones de su corazón y que van pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno porque como el cinto se junta a los lomos del hombre así se juntará a mí toda la casa de israel y toda la casa de judá dice jehová para que me fuesen por pueblo y por fama por alabanza y por honra pero no escucharon la señal de las tinajas llenas les dirás pues esta palabra así ha dicho jehová dios de israel toda tinaja se llenará de vino y ellos te dirán no sabemos que toda tinaja se llenará de vino entonces les dirás así ha dicho jehová he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de david que se sientan sobre su trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de jerusalén y los quebrantaré el uno contra el otro los padres con los hijos igualmente dice jehová no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos escuchad y oíd no os embanescáis pues jehová ha hablado dad gloria jehová dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelven sombra de muerte y tinieblas mas si no oyeréis esto en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de jehová fue hecho cautivo di al rey y a la reina humillaos sentaos en tierra porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas las ciudades del negue fueron cerradas y no hubo quien las abriese toda judá fue transportada llevada en cautiverio fue toda ella alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte donde está el rebaño que te fue dado tu hermosa grey qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos no te darán dolores como de mujer que está de parto si dijeras en tu corazón porque me ha sobrevenido esto por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas fueron desnudados tus calcañares mudará el etíope su piel y el eupardo sus manchas así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal por tanto yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa esta es tu suerte la porción que yo he medido para ti dice jehová porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia tus adulterios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo vi tus abominaciones hay de ti jerusalén no serás al fin limpia cuánto tardarás tú en purificarte jeremías capítulo 14 mensaje con motivo de la sequía palabra de jehová que vino a jeremías con motivo de la sequía se enlutó judá y sus puertas se despoblaron se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de jerusalén los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vacías vacías se avergonzaron se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajo la tierra por no haber llovido en el país están confusos los labradores cubrieron sus cabezas aún las hierbas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba y los asnos monteses se ponían en las alturas aspiraban el viento como chacales sus ojos se ofuscaron porque no había hierba aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros o jehová actúa por amor de tu nombre porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti hemos pecado o esperanza de israel guardador suyo en el tiempo de la aflicción porque te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede liberar sin embargo tú estás entre nosotros o jehová y sobre nosotros es invocado tu nombre no nos desampares así ha dicho jehová cerca de este pueblo se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies por tanto jehová no se agrada de ellos se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados me dijo jehová no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen yo no oiré su glamour y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y con pestilencia y yo dije ah señor jehová he aquí que los profetas les dicen no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros sino que en este lugar os dará paz verdadera me dijo entonces jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre no los envié ni les mandé ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón los profetizan por tanto así ha dicho jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre los cuales yo no envié y que dicen ni espada ni hambre habrá en esta tierra con espada y con hambre serán consumidos esos profetas y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de jerusalén por hambre y por espada y no habrá quien los entierre a ellos a sus mujeres a sus hijos y a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad les dirás pues esta palabra derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa si salgo al campo y aquí muertos a espada y si entro en la ciudad y aquí enfermos de hambre porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron has desechado enteramente a juda ha aborrecido tu alma a sion porque nos hiciste herir sin que haya remedio esperamos paz y no hubo bien tiempo de curación y aquí turbación reconocemos o jehová nuestra impiedad la iniquidad de nuestros padres porque contra ti hemos pecado por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono acuérdate no invalides tu pacto con nosotros hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvias no eres tú jehová nuestro dios en ti pues esperamos pues tú hiciste todas estas cosas jeremías capítulo 15 la implacable ira de dios contra juda me dijo jehová si moisés y samuel se pusieran delante de mí no estaría en mi voluntad con este pueblo échalo de mi presencia y salgan y si te preguntarán a dónde saldremos les dirás así ha dicho jehová el que a muerte a muerte el que a espada a espada el que hambre a hambre y el que a cautiverio a cautiverio y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo dice jehová espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de manasés hijo de esequías rey de judá por lo que hizo en jerusalén porque quien tendrá compasión de ti o jerusalén quien se entristecerá por tu causa o quien vendrá a preguntar por tu paz tú me dejaste dice jehová te volviste atrás por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré estoy cansado de arrepentirme aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos en mi pueblo y los desbaraté no se volvieron de sus caminos sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos hice que de repente calles en terrores sobre la ciudad languideció la que dio a luz siete se llenó de dolor su alma su sol se puso siendo aún de día fue avergonzada y llena de confusión y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos dice jehová hay de mí madre mía que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen sea si ojeva si no te he rogado por su bien si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia puede alguno quebrar el hierro el hierro del norte y el bronce tus riquezas así tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos sus pecados y en todo tu territorio y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros tú lo sabes o jehová acuérdate de mí y visítame y vengame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo sabes que por amor de ti sufro afrenta fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o jehová dios de los ejércitos no me senté en compañía de burladores ni me engreía a causa de tu profecía me senté solo porque me llenaste de indignación porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables por tanto así dijo jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacarás lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice jehová y te liberaré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes jeremías capítulo 16 juicio de jehová contra judá vino mi palabra de jehová diciendo no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar porque así ha dicho jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra de dolorosas enfermedades morirán no serán plañidos ni enterrados serán como estiércol sobre la faz de la tierra con espada y con hambre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra porque así ha dicho jehová no entres en casa de luto ni vayas a lamentar ni los consueles porque yo he quitado mi paz de este pueblo dice jehová mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra grandes y pequeños no se enterrarán ni los plañirán ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber porque así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa y acontecerá que cuando anuncias a este pueblo todas estas cosas te dirán ellos porque anuncia jehová contra nosotros todo este mal tan grande qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra jehová nuestro dios entonces les dirás porque vuestros padres me dejaron dice jehová y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón no oyéndome a mí por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche porque no os mostraré clemencia no obstante y aquí vienen días dice jehová en que no se dirá más vive jehová que hizo subir a los hijos de israel de tierra de egipto sino vive jehová que hizo subir a los hijos de israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual día sus padres he aquí que yo envío muchos pescadores dice jehová y los pescarán y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos porque mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad o jehová fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho hará acaso el hombre dios es para sí más ellos no son dioses por tanto de aquí les enseñaré esta vez les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es jehová